El precandidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Andrés Navarro, durante su visita en esta ciudad, aseguró que es la sangre nueva dentro de su organización política. Estoy convencido que el 2020 va a ser el momento para el relevo, un relevo confiable en el PLD y eso que ha llamado el presidente la sangre nueva. Y mi pretensión de constituirme en la sangre nueva no es solamente porque soy el más joven en este tipo de aspiraciones ni que sea una cara nueva, sino por las características de nuestro proyecto de nación. El relevo confiable debe estar basado en contenido y nuestro proyecto de nación ha surgido con ese diálogo desde las bases de nuestra sociedad, lo que nos permite garantizar que va a ser una propuesta confiable, especialmente en un ambiente como el que vivimos hoy, que la gente confía muy poco en la política, en los políticos y en los partidos políticos. Al ser cuestionado sobre el apoyo a lo interno de su partido, expresó que es parte de la democracia que los demás compañeros aspiren. Yo estoy convencido que el 2020 va a ser el momento para el relevo, un relevo confiable en el PLD y eso que ha llamado el presidente la sangre nueva. Y mi pretensión de constituirme en la sangre nueva no es solamente porque soy el más joven en este tipo de aspiraciones ni que sea una cara nueva, sino por las características de nuestro proyecto de nación. El relevo confiable debe estar basado en contenido y nuestro proyecto de nación ha surgido con ese diálogo desde las bases de nuestra sociedad, lo que nos permite garantizar que va a ser una propuesta confiable, especialmente en un ambiente como el que vivimos hoy, que la gente confía muy poco en la política, en los políticos y en los partidos políticos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.